Buenas tardes, con 15 minutos vamos hasta la Asamblea Legislativa, ahí se encuentra el periodista Ingmar Batres y es que a esta hora están reunidos funcionarios del Gabinete de Gobierno, están reunidos con diputados de la Asamblea Legislativa para analizar el decreto de emergencia y que otras medidas legales se pueden tomar para contener la expansión del COVID-19 en El Salvador. Ingmar, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros, se encuentra reunida la comitiva de la Presidencia de la República encabezada por Ernesto Castro, Francisco Alavid, Nelson Fuentes, también nos acompaña Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial ellos están reunidos con Junta Directiva y Comisión Política hablando dos puntos específicos uno, la prórroga al estado de emergencia que vence este próximo jueves y que se tendría que aprobar durante la sesión plenaria y también otro punto específico, la posible aprobación o prórroga en todo caso de la supresión de garantías constitucionales sin embargo, ARENA y el FMLN parece que se decantan en hacer un solo decreto incorporando los tres que están en estudios el del tricolor, el del frente y también el que propuso el Ejecutivo. Escuchemos a continuación que dice el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, y la diputada por el FMLN, Cristina Cornejo. Nosotros podíamos verlos en una integración, nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos o sea, nosotros no estamos casados con un proyecto, hemos dicho, hemos presentado este proyecto por ejemplo, viene el tema ahoritita, o sea, los salvadoreños en el campo que ya el mismo gobierno en sus decretos, en todos los decretos ha dicho que el sector agropecuario está libre de estas restricciones, pero los estamos encontrando que muchos salvadoreños quieren ir a arreglar sus parcelas, arreglar ya su terrenito porque ya va a comenzar la época lluviosa y hay que tenerlo listo y le están diciendo que no pueden. Pero nosotros no estamos descartando ninguna, consideramos que hay cosas que también la que el mismo Ejecutivo ha planteado tiene cosas interesantes nosotros hemos incorporado en nuestra propuesta fundamentalmente las resoluciones de avias corpus y de amparo que ha dado la sala de lo constitucional y por supuesto también ARENA que ha presentado sobre todo en el área económica y que para nosotros también es importante. Bien, en las palabras de los parlamentarios de oposición sin embargo Guillermo Gallegos sostiene que no es necesario en todo caso una ley de emergencia porque el Ejecutivo a través del decreto número 19 ya implementó todas las medidas para seguir previniendo la propagación del nuevo coronavirus acá en El Salvador. Escuchemos a Guillermo Gallegos y también al secretario privado de la presidencia Ernesto Castro. personalmente creo que a partir de la vigencia del decreto ejecutivo 19 no tenemos nada que hacer nosotros en más de alguna oportunidad tanto ARENA como el FMLN señalaban y decían el presidente tiene el código de salud para poder decretar una emergencia nacional pues así es, hoy ya lo hizo. ¿Cuál es el decreto número de emergencia? Nuestra propuesta está hecha, lo que necesitamos es la prórroga, definitivamente. Sí la necesitan porque Gana está diciendo que no la necesitan. El diputado nos acaba de decir que... La verdad que cada quien tiene su argumento y su punto de vista. Igual lo dice ARENA, igual lo dice el FMLN, pero la verdad es que al final sí necesitamos de todos los instrumentos posibles para mantener esta patente. Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora le estaremos dando seguimiento a esta reunión que terminará a eso de las 2, 2 y media de la tarde de acuerdo a los voceros que se encuentran reunidos. De momento es todo mi reporte y espere en la noche en la emisión de las 8 p.m. una nota completa sobre esta reunión acá en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa. De hecho, continúan reunidos los diputados con representantes del gobierno a fin de obtener algún acuerdo con estas medidas. Se espera ya, como lo mencionaba Ingmar, que esta reunión termine aproximadamente a las 2.30 de la tarde.